Hola a todos amigos y amigas bienvenidos a un nuevo video más y atención porque el Inter Miami de Lionel Messi ya tiene nuevo fichaje confirmado y aquí vamos a estar analizando absolutamente todos los detalles de esta operación vamos a ver como juega y más así que vamos con eso Acá tenemos ya las fotos oficiales de esta nueva incorporación el Chelo Weigand llega al Inter Miami va a ser el nuevo lateral derecho del equipo de Lionel Messi que recuerden que con la salida de André Yedlin se quedaron sin jugadores que puedan estar en esa posición llega Chelo Weigand y claramente que es una buena incorporación Bien acá lo tenemos en esta foto en su presentación ya con el número 57 vamos a ver por qué elige este número y también está ahí con el director deportivo del Inter Miami que es Chris Henderson me parece que se llama y bueno acá tenemos ya la información recuerden que esto también ya había se venía hablando desde hace semanas de hecho hace algunos días me parece que hace dos días se filtraba esto que Marcelo Weigand ya aparecía entre los registros de la MLS del Inter Miami entonces ya tenían prácticamente todo preparado solamente falta o faltaba que llegara el Chelo este también se tardó un poco porque estaba renovando con Boca Juniors para llegar como préstamo porque también este es otro aspecto que tenemos que comentar ¿no? Weigand llega y firma a préstamo todo este año amigos de momento no es propiedad del Inter Miami recuerden que también por ejemplo Nico Freire el central que llegó procedente de los Pumas de la UNAM también llegó a préstamo así que están haciendo un poco ahí malabares porque tienen que este cumplir con las reglas de cumplir con las reglas de la MLS que sabemos que no les permiten gastar una excesiva cantidad de dinero y estas operaciones que son a préstamos pues claramente que liberan esta este aspecto este pero bueno al parecer Weigand creo que se va a quedar dos años de hecho acá tenemos el comunicado oficial en donde pues básicamente nos anuncian todo esto como les digo de primeras llega a préstamo solamente este año este hasta el final ¿no? de esta temporada pero también con opción a otro año más o sea dos años de préstamo este este está el Chelo Weigand y también tenemos que dice que está para esta temporada 2024 está pendiente a la visa P1 entonces no sé amigos habría que ver si ya lo puede confirmar el día de hoy o mañana el Tata Martino o alguien del cuerpo técnico si ya puede jugar porque si todavía están pendientes de la visa pues aunque ya esté registrado en la página y esto si no tienen la visa de trabajo no puede disputar un solo minuto en la MLS y hay que ver ¿no? porque ya creo que sería fundamental tenerlo para el partido del sábado que tiene el Inter Miami como locales recuerden este y bueno acá tenemos en general un resumen de su carrera cuántos partidos con Boca Juniors en la conmebol libertadores goles asistencias o sea que bien ahí lo tenemos este y este se suma otro refuerzo más de el Inter Miami acá tenemos Inter Miami ficha lateral argentino Marcelo Weigand vamos a estar analizando también algunos pequeños fragmentos de sus mejores jugadas al parecer por lo que me venían comentando y también por lo que pude ver es alguien bastante más llegador con bastante fuerza con bastante actitud que eso también a veces es más importante que tener más calidad ¿no? o sea este hay que ver cómo se va adaptando y claro que cumple el sueño de prácticamente todos los argentinos de bien ¿no? poder jugar con Lionel Messi que es algo que también resalta acá tenemos cuando les comentaba que estaba renovando con Boca Juniors por eso se tardó un poco más de lo esperado su operación porque en teoría ya en unos meses quedaba libre del equipo argentino del equipo más grande del continente pero este al parecer Riquelme no lo quería vender quería un precio alto entonces se terminó negociando que renovara hasta el 2027 con Boca y que fuera dos años a préstamo con el Inter Miami así que así es como se se pudo este prácticamente cerrar todo esto y acá tenemos el video ¿no? pone por acá el Inter Miami el sueño del el pibe continúa vamos a ver amigos lo que es este videito ahí lo tenemos con la ropa de entrenamiento bien ahí el pelado Weigand ahora con la equipación de visita con el nuevo patrocinador y bien acá está el videito también perfecto la marca que lo patrocina me parece que es Puma y ahí está ¿no? ya con el balón de la MLS el sueño del pibe continúa como les digo o sea prácticamente el sueño de todo ya ni siquiera argentino yo diría que todo futbolero de bien ¿no? si eres un futbolista güey claramente que te gustaría jugar con Messi y más si eres argentino así que acá tenemos a Weigand que llega y ocupa plaza de extranjeros eso también hay que comentarlo ocupa una plaza de extranjero pero bueno es una posición que no se tenía y vamos a escuchar lo que comenta en esta pequeña entrevista el Chelito a ver ojito vamos a subirle atención vamos a subirle amigos ojo ojo es que muy feliz de estar acá muy contento de que un club como Inter de Miami ya haya interesado a mí y hoy poder estar acá eso la verdad que adentro de la cancha aportar lo que mayor pueda agarra corazón la verdad que es algo que me caracteriza pero bueno siempre tirar para adelante ayudar a mis compañeros y estar adentro de la cancha como fuera sí la verdad que para mí la familia es algo muy muy valioso siempre estuvieron conmigo cuando siempre me visité y el número 57 va por por mi abuela que casi yo bueno la verdad que siento que ella está constantemente cuidándome y guiándome en este camino que hoy me puse acá y sé que no va a ayudar a todos y vamos a lograr lo que todos queremos bien amigos excelentes palabras ya sabemos la razón del número 57 y esperemos que le vaya de la mejor manera acá tenemos su perfil en Transfer Market 1.3 millones en general su valor multicampeón con Boca solamente ha jugado en ese club 24 años 1.75 lateral derecho y creo que lo que más me comentaban y lo que caracteriza tanto lo que él dijo como lo que en general mucha gente que ya lo conoce me ha comentado en mis redes sociales es que lo caracteriza esa garra esas ganas que también sabemos que es importantísima de nada me sirva que tenga la mejor técnica del mundo si no tiene actitud si no tiene garra así que bueno viene ahí lo del chelo y miren vamos a reaccionar a unas jugadas atención para ver más o menos cómo es que juega este futbolista acá tenemos un vídeo que es de hace dos años o un año y medio me parece pero bueno acá lo tenemos en general vamos a ver sus mejores incorporaciones acá tenemos el aspecto goleador obviamente también de centros asistencias y todo esto ahí lo tenemos perfecto cobros también recuerden que es el lateral derecho pero bueno veamos que acá remata esta pelota de aire con la izquierda así que pues bueno al menos tiene una o se puede defender con la pierna izquierda acá tenemos la llegada que tenía el chelo ahí otra vez con el número 57 como podemos ver otra vez ahí el rebote o sea bien es un lateral que tiene bastante llegada que también sabemos que esto se valora bastante en la mls acá tenemos el aspecto de recuperaciones que también es importantísimo este todo este vídeo va a tener un pequeño filtro porque he tardado un poco en subir esto porque primero me lo bajaron esta parte amigos cuando estaba subiendo el vídeo tuve que volver a editarla así que este pues bueno vamos a ver esto este voy a tratar que se vea de la manera más clara posible este y bueno ahí lo tenemos en general no las recuperaciones del chelo wagon que se ve que tiene garra que eso es importante como ya se los comenté este hay que ser este atentos hay que correr más no en este inter miami porque está messi suárez busquete salva así que hay que tener jóvenes con energía con garra que quieran este recuperar la pelotita tenemos todos estos aspectos no recuerden lateral derecho vemos que tiene también buena velocidad y que no le importa ensuciarse ir al barro no le importa no le importa ahí otra vez tenemos al chelo cubriendo la pelotita va bastantes veces al piso hay que tener bastante precaución con eso porque sabemos que la barrida tiene que ser la última opción para un defensor porque si no quedas vendido este pero bueno de momento estamos viendo aquí bien todas las recuperaciones de marcelo wagon vamos a ver unos pocos minutos nada más de este vídeo este y bueno ahí tenemos las jugaditas acá lo tenemos desbordes en ataque esto también es importante no vemos que tiene buena velocidad para mí ahí le cometen penal si marca en penal recupera y vámonos para arriba no o sea meta de segunda meta de tercera vámonos para arriba contra river plate es este este partido justamente creo que era en pandemia güey no sé por qué no hay público y bueno ahí tenemos el centro también es importante que tenga este buena llegada y buen pie para mandar buenos centros no porque sabemos que va a estar suárez por ejemplo campana en el área que te pueden aprovechar bastante esto y bueno ole ahí bien ahí el recorte vemos que no tiene problemas en utilizar su pierna izquierda más allá de que es derecho así que este bien ahí waygant a mí me gustaría que llegara al menos uno o dos centrales más y al menos un central que te pueda jugar también como lateral y ese izquierdo derecho porque ya sabemos que el aspecto más débil que tiene el inter es la defensa está perfecto que ataque bien waygant pero también hay que ayudar en en defensa este y bueno ahí lo tenemos no o sea bastante bien en desbordes creo que va bastante bien al ataque entiendo que estas son las recopilaciones de de algunas de sus mejores jugadas hay que ver también este cómo es un partido malo de waygant que claramente que lo va a tener no te estoy diciendo que sea el mejor lateral de hecho pero creo que este yo claramente que estoy más que contento y más seguro con él en banda que con los otros que tiene el inter miami que cualquier cosa no en defensa este pero bueno ahí lo tenemos los centros que también como les comentaba es importantísimo vemos que los manda un poco bombeaditos este pero bueno hay que también tener buena atención de pase buen pie aquí cualquier cosa pero bueno ahí llega y casi gol no casi asistencia y bueno en general este vídeo está muy completo si lo quieren ir a ver este vayan a este canal que es de scout este que está bastante bien archivo fútbol y bueno ahí ahí lo tenemos otra vez le llega la pelotita acarrea la pelota y miren desde aquí va a mandar me parece un centro pum otra vez un poco más bombeados no más templados son estos centros que generalmente manda no con tanta atención como este pero este bien no ahí lo tenemos ustedes díganme por favor qué opinan acerca en general de este videito a fase ofensiva que también ya se los comentaba es importante la llegada que tenga no porque también por el otro costado como lateral izquierdo tenemos a uno de los mejores llegadores no jordi alba y también es importante que tenga este buen cierre este messi y compañía busquets van a estar generando ocasiones y weygan claro que debe ser otra alternativa en ataque este tirarse al espacio vamos a ver cómo está por acá y bien vemos que a veces incluso se mete como como interior no bueno o sea como como otro mediocampista no tanto tan pegado a la banda que también eso puede ayudar bastante menos acá lo tenemos acá lo tuviéramos como si fuera otro mediocampista este así que bueno ahí está la fase ofensiva la fase defensiva por favor díganme qué opinan acerca de este videito que acabamos de ver y en general si ya conocías al chelo qué opinas acerca de este futbolista así que gracias por llegar hasta el final del video cualquier actualización la seguiremos comentando por acá recuerden que tienes que suscribirte y activar todas las notificaciones para no perderte ni un segundo de la actualidad de messi de su equipo y en general del fútbol mundial acá lo tenemos poco a poco se va armando más el inter miami pero insisto hay que traer a más defensores porque en defensa del inter es una fiesta total así que gracias por llegar hasta el final del video y por último ya saben no olviden visitar camisetas futbol.cn porque se tiene la mejor calidad al mejor precio envío gratis casi a cualquier parte del mundo y recuerden que con mi código descuento crackable tenemos hasta un 12% de descuento adicional ya están las nuevas equipaciones de eurocopa de copa américa para que las vayan a ver gracias les mando otra vez un gran saludo y los veo justamente por ahí en los comentarios gracias